En tu unidad móvil nos trasladamos hasta la avenida 6 de agosto en vivo porque en instantes nada más van a inaugurar, reabrir esta vía. Recordemos que por varios meses la parte de esta vía de la 6 de agosto en la zona de Sopocachi ha sido cerrado por construcciones de viaductos que se están realizando en este lugar. Pero tenemos los detalles con nuestra compañera Rosángela Sanabria. ¿A qué hora será la inauguración? Denisse, buenos días. Desde la Rosendo Gutiérrez hasta la Pedro Salazar estaba cerrada en la 6 de agosto desde el mes de octubre justamente por el inicio de las obras del viaducto Belisario Salinas. Estamos viendo en estos momentos en imágenes que esta vía ya en minutos nada más va a ser abierta. Acaban de llegar los funcionarios municipales, están iniciando con la puesta de conos para que las personas ya no estacionen en estos lugares y además para alertar a las movilidades o a los choferes de que este viaducto, o más bien, perdón, el 6 de agosto va a ser nuevamente reabierta en minutos nada más. Vemos la presencia de funcionarios municipales. Tenemos entendido que autoridades llegarían a las 7 y media. Sin embargo, este es el panorama por ahora. Ya no están las calaminas que cerraban, impedían el paso. Ahora solo están puestas algunas telas y algunos cintos de seguridad. Pero en minutos nada más estos van a ser retirados. Así que atención a todas las personas que utilizan esta calle para que puedan trasladarse y de esta manera poder de alguna forma descongestionar todo lo que es la transitabilidad vehicular. Bueno, Rosángel, nosotros estamos apreciando estas imágenes y recuerde que esta jornada entonces será reabierta esta avenida. Por varios meses esta vía ha estado cerrada por muchos días, por muchos meses, porque se estaban realizando obras en este punto precisamente por los viaductos en construcción. Finalmente, hoy nuevamente esta vía será reabierta y a partir de esta jornada, en el tramo de las 6 de agosto, usted ya no podrá estacionar. Y también, con seguridad, también van a ver algunas reubicaciones en cuanto a las rutas, cambiar de sentido para que nuevamente se pueda utilizar esta vía.